El día que yo tenga una buena cámara y una buena iluminación, ese día verán como subo videos en YouTube toda la semana Porque es que a mí me gusta, a mí me gusta esto, a mí me gusta grabar en YouTube, es maravilloso Tengo ojeras Pero es que la iluminación no me deja, entonces tengo que tener la ventana abierta, la puerta, para que entre iluminación Y me da calor, me da calor, me da mucho calor, me amargo, me amargo, entonces cuando empiezo a grabar ya ando amargada Tengo calor Bueno, yo no pensaba, o sea, sí quería, pero no pensaba estar aquí ¿Por qué? Porque yo últimamente me ando dedicando a mis videos de mis unboxings, etc. Pero no puedo solamente hacer eso, porque en algún momento de mi vida tal vez no podría hacer un unboxing Así como cuando estaba en Los Ángeles, que no podía hacer un unboxing Entonces, si no hago unboxing mi canal muere y no puedo dejar que muera Entonces aquí les tengo un tip Tipo Yuya Soy Yuya O un hack O simplemente Echándoles en cuento Porque ustedes saben que a mí siempre me han gustado las uñas largas, las uñas gigantes, las uñas así Extravagantes, que le dicen uñas de... De buchona A mí me gustan estas uñas Y siempre que yo ando por la calle, si no es mi pelo son las uñas Algo llama la atención Entonces la gente siempre me pregunta Ay, ¿cómo te hacen las uñas? Y yo tengo que empezar a echarles el cuento Entonces, me cansé de echar el cuento ¿Por qué? Porque hace unos días Estaba con una muchacha en mi tienda Yo trabajando Y ella viendo las cositas Y me dice Ay, ¿cómo te hacen las uñas? Y yo le he hecho el cuento Me dijo Ah, no, creo que me las hagas Que creo que me da la dilla Y yo Señora ¿Tú sabes para qué te eches madre el cuento? Me voy a decir No me hubiese preguntado nada Pero bueno Les voy a enseñar Cómo hago mis uñas De una manera excesivamente fácil No tienes que tener Absolutamente nada de experiencia en uñas Porque es lo más fácil que existe Económico Porque Si saben las uñas acrílicas O las uñas por lo menos de gel Que son ¿Cómo que se llama este gel? Poligel Ese tipo de uñas Que requieren Demasiados materiales Y No lo recomiendo No lo recomiendo A mí no me gusta Yo he hecho muchos cursos de uñas Tengo Un Mentira Tengo tres cursos Con Mia's Secret Entonces Sé mucho de ese mundo de las uñas Sin embargo No me he querido dedicar a eso Porque no encontraba Como una técnica Que yo dijera Esta técnica es fácil Es económica Y no dura tanto tiempo Y la encontré Por fin la encontré Después de No sé Dos años Casi dos años Desde que hice esos cursos de uñas Encontré la fórmula Para hacerme estas uñas Sin que yo dure Seis horas haciéndomelas Porque eso es lo que uno dura Haciendo las uñas acrílicas Entonces bueno Voy a empezar Estas uñas Que están viendo aquí Se llaman Uñas Gel X Así lo vi en redes Porque la verdad es que Yo había hecho esto Por mi cuenta Tipo yo dije ¿Sabes qué? Y si yo me pego esta uña así Y bueno vamos a ver cómo queda Y me funcionaba Entonces yo decía Alguien más en la vida Tuvo que haber hecho esto Porque no puedo ser la única Y lo busqué Miren a mi perrito Y lo busqué Y resulta que sí existe Se llama Uñas de Gel X Entonces Esa es la que les voy a estar enseñando hoy Cómo hacer esas uñas Los materiales que necesitan Como les digo Es demasiado fácil Entonces vamos a empezar Con los materiales El primer material que se necesita Para estas uñas Es como la base de estas uñas Porque si saben Las acrílicas son Como un medio tip Que se pega A la mitad de las uñas Y después se coloca el acrílico Está el gel Que bueno Es la base de esas uñas Y la base de estas uñas Son los tips Para mí estas uñas Son como pegarme Unas press arms Para que me van a durar muchísimo Entonces Son estas uñas Yo compré este paquete De no sé cuántas Cientos de uñas Me costó creo que 9 dólares Pero tengo casi dos años con él Y no se me caban No se me caban Yo no le corto La putica No le corto nada No le limo nada A mí me gustan así tal cual Como vienen Y vienen muchísimos modelos Les recomiendo comprarlas Así tal cual como las tengo yo Aunque les salga un poquito más costoso Este les va a durar demasiado No van a tener que preocuparse más nunca Por uñas De verdad A menos de que quieran Muchos tamaños Muchos modelos Pero para eso Pueden comprarse las cuadradas Y con eso pueden ir jugando Entonces bueno Tips Número 1 La número 2 Top Gel Y base gel Esto No me pueden mentir Y decirme Ay no Que yo no sé Donde se consigue eso Yo no sé Eso se ve como Como que ya está como difícil No me pueden decir eso No me pueden decir eso Porque todas En algún momento de su vida Se hicieron uñas de gel Así tipo Que se colocaban nada más La pintura Y lo metían en una lámpara Y ya sobre sus uñas Entonces no pueden decir Que esto no lo pueden conseguir Yo utilizo esta marca Que se llama DND Pero Les puedo mostrar Una alternativa Que se puede conseguir Aquí en el país En Venezuela Y son estas Que se llaman LBS Esta también La base Y el top Entonces esto Se puede conseguir aquí El par Si no me equivoco Está como en 4 dólares 5 dólares Pero Nuevamente Dura demasiado Entonces No me pueden decir Que no Y después Eso simplemente Sería La lámpara Con la que vas a secar Ese gel Y Las pinturas Eso es todo Son solamente 1, 2 3 4 4 cosas Que necesitas Para hacerte Estas uñas Yo estuve Utilizando En estas uñas Una base De color Normal Pero Estas que tengo Estas punticas Que tengo aquí De colores Las hice Con estas Dos pinturas Estas pinturas Se llaman Pinturas reflectivas Y Están muy de moda En las redes sociales Las pueden ver Los voy a poner En una foto aquí En una foto aquí Si las han visto Alguna vez en Pinterest Saben que Esas uñas Se ven como Super falsas Dicen Esas uñas No existen Eso es photoshop O como las hacen Esa moda Tiene mucho tiempo Que ha salido Pero no había llegado A Venezuela Hasta ahora Y resulta que Si existe Les voy a mostrar Cómo quedan Estas pinturas Porque se pueden Consiguir aquí Yo compré Una docena De colores Porque las amo Estuvo usando Esta vez El color 005 Y 002 Para estas uñas Yo digo que La inversión completa Para poder hacerte Este tipo de uñas Es entre 20 a 30 dólares Y si unas uñas Te valen 10 Ya con 3 sets Te pagaste las uñas Algunas herramientas Que te pueden servir Pero que a la vez Son opcionales Son El deshidratador De uñas Esto sirve Para eliminar El O neutralizar Mejor dicho El pH De tus uñas Porque si tú tienes Uñas O piel grasa Y las uñas Te despegan Es por tu pH El deshidratador Te ayuda muchísimo Con eso El primer Que es para que Las uñas Se mantengan No se despeguen Completamente Nuevamente Si las uñas No se despeguen No las necesitas Yo me las he hecho Con y sin Y a mí no se me despegan Las uñas Entonces Es simplemente un plus Diría yo Estos dos Yo tengo La marca Moroban Pero también Se pueden conseguir Aquí en Venezuela De otras marcas Y esto es El removedor De estas uñas En el video Donde voy a estar Mostrando la práctica Van a ver un poco De como me las quito Con Con este gel Sin embargo Esta marca Que les estoy mostrando Aquí No es la mejor Hay una que es Blanca con verde Que es muchísimo mejor Y este gel Básicamente se Coloca encima De las uñas Y se va limando Para ir removiendo Limas 100 80 180 Un ¿Cómo se diría esto? Esto se le dice Le han dicho taco Le dicen taco De verdad En los cursos que he hecho Le han dicho taco Pero debe tener otro nombre Pero bueno Esto es simplemente Para eliminar el brillo O eliminar imperfecciones Muy por encima Sin rayar la uña Por así decirlo Entonces Lima Y taco Y decoraciones Yo esta vez En mis uñas Solamente estuve usando Estos brillitos Como lo pueden ver aquí Entonces Es opcional Si no se los quieren Poner no importa Si se quieren hacer Las uñas más cortas También es válido Eso depende de ustedes Entonces Esas son Las herramientas Y los materiales Que utilizo Para mis uñitas Súper fácil Súper económico Comparado con los precios Que trae a la calle De uñas Entonces Vamos con la Y ya estoy aquí Con mis cositas Mis materiales Ya en la mesa Tengo un protector Para no ensuciar Aquí pueden ver Mis uñas Antes de empezar Estaban muy No diría sucias Sin embargo Estaban ya descuidadas Tenía exceso Del sistema Anterior Entonces Primero Empecé limando Las orillas Para que no se viera Por fuera De mis tips Después de eso Seguí con mi Remuador Tal cual Como les había contado Lo voy a estar Aplicando Tal cual Como si estuviese Aplicando Un aceite O un gel Ya que bueno Tenía Aún Mucho exceso De El gel Anterior En mis uñas Entonces Ese Remuador Simplemente Lo aplico Un poco Y lo Dejo Secar O que se adhiera A ese gel Anterior Mientras Se está Adhiriendo Empiezo A Medir Mis tips En cada una De las uñas Voy cortando Los que necesito Para Después Aplicarlos O Sellarlos Aquí como pueden ver Estoy usando una herramienta Que se llama Dremel Esta es Parecida A una lima Pero funciona Muchísimo Más fácil Más rápido Es menos El El esfuerzo Que tengo que realizar Para quitar Este gel Esta es una herramienta Muy opcional Aquí pueden ver Que es todo El Exceso De gel Que saqué De mis uñas Voy con mi taco Para eliminar El brillo Que queda En mis uñas Esto siempre Se debe hacer Antes de aplicar El tip Tanto En uñas De gel En uñas Acrílicas O como les estoy diciendo En este momento Con el tip Esto es para que el gel Se adhiera Mucho mejor Después de eso Voy a estar Utilizando mi dremel Nuevamente Para limar La parte Interior De mis tips Para eliminar También El brillo Si ustedes desean Adquirir un dremel Para este procedimiento Hay dremeles O dremel Como se diría De Incluso 5 a 10 dólares Son Bastante económicos Yo tengo uno Que hizo una inversión Un poquito Más alta De 15 dólares De igual manera No considero Que sea Un alto precio Porque es una herramienta Que dura Demasiado Y nos ahorra Muchísimo tiempo Al finalizar Con mis tips Voy a estar Aplicando Mi deshidratador Y mi primer Solamente En una mano Que es Con la cual Voy a estar Trabajando Después de terminar Con esa mano Puedo seguir Y aplicarlo En la siguiente Ambos Se colocan Tal cual Como Aplicar Un gel No hay que ser Muy perfeccionistas Ya que esto Se absorbe En la uña Casi inmediatamente Y aquí estaba Midiendo mis uñas Una última vez Antes de aplicar El primer Ya que el primer No se puede Ensuciar Después de eso Voy a estar Utilizando Mi gel Base De la marca DND Y lo voy a estar Aplicando En toda La superficie De mi uña Intentando Que no hayan Bordes Llenos Ya que eso Después se seca En lámpara Aplico Mi tip Y llevo A lámpara Pueden ver Que cometo Errores En el momento Y no hay Ningún problema Esta técnica Es Muy Digamos Que Amigable Para quienes Están empezando Lo lleve A lámpara Y ya pueden ver Como queda En mi uña En el momento Que estuve aplicando Ese tip No se vio Realmente La técnica Que utilizo Para que no Queden burbujas Entonces les voy a dejar Otro video A continuación Para que puedan Apreciarlo mejor Aquí pueden observar Que tengo Un modelo falso Y mi tip Con estos dos Voy a Hacer la demostración Primero coloco O aplico La base En el modelo falso Y después Lo aplico En la parte De abajo Del tip No hace falta Colocar Demasiado Producto Y procedo A unirlos Aquí como pueden ver Empiezo por la parte De La cutícula Y voy Pegándolo Hasta La punta De la uña Aplicando un poco De presión Para que no Queden burbujas En una uña Normal Se vería Un poco menos Las burbujas Sin embargo En el modelo No Se presenta La misma forma De las uñas Entonces Ahí pueden ver Que no quedaba De la misma manera Espero que hayan Entendido con eso Y continúo Con el resto De mis uñas Voy eliminando Imperfecciones Entre otros Continúo con mi siguiente mano Hago los mismos pasos Coloco Coloco mi deshidratador Coloco mi primer Esta uña No tenía La forma exacta De mi dedo O de mi uña Entonces Lo que hice Fue limarlo un poco Y seguí Colocando O aplicando Nuevamente El gel base Y así fue El resultado final De mis uñas Ya con los tips Puestos Después de esto Simplemente viene El proceso Que todos conocemos Colocamos Nuevamente Base En nuestros tips Y decoramos Como deseemos Aquí pueden ver Un poco De como yo estaba Haciendo mis uñas Si quieren que les haga Otro video Mostrando O enseñándoles Algunos diseños De uñas Lo puedo hacer también Y como pueden ver Estoy usando Otra marca De De geles Diría yo Pero Ligar marcas En mi Opinión O En mi experiencia No tiene Ningún problema De igual manera Pueden hacer Un chequeo Antes Con una sola uña A ver si no Tiene ningún efecto Las do 2 Acabo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos luego.